Hola, es Luis Selena Guillén, portavoz de CISIS para Latinoamérica. Hoy tenemos fiesta. Hoy vamos a hacer elementos decorativos hermosísimos. En este caso vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Tenemos una colección que con ella podemos elaborar bellezas de decoraciones, de elementos decorativos que van a hacer de su evento algo único y especial. Tenemos la colección de Brenda Walton. Con ella podemos hacer las cajitas que en este caso pueden ser elementos decorativos, pero también pueden ser usados como recuerditos, como la caja de recuerdo. Ella trae a su vez tres elementos que para mí son muy importantes porque puedo decorar y puedo usarlos también para darle los toques. Tenemos la colección de Where Women's Cook. En ella tenemos varias cosas y varios elementos que nos van a ayudar a hacer no solamente la decoración, sino también el elemento que es único para el regalo que vamos a entregar. Puede ser también utilizado para el pastel de la celebración. Tenemos la colección que trae para hacer las envolturas de los ponqués o las magdalenas. Con ella, recuerden siempre el potencial de cada troquel, porque con ella también me he inspirado y hemos hecho la tarjeta de cumpleaños. Parte de la envoltura la pueden usar también para darle un uso diferente, pero que va coordinado. Ella trae varios elementos que con ellos hemos decorado varias cosas para la fiesta. Este es el sobre, que es el que nos va a servir en este caso para la fiesta, para la invitación. Tenemos también el troquel de los sombreritos. Vamos a cortar ahora el troquel de los sombreros. Es un troquel plano. Necesitamos la plataforma magnética. Colocamos el acrílico, los troqueles, el material, en este caso la cartulina. Y hacemos nuestro sándwich y la pasamos por la Big Shot. Tenemos los tres troqueles cortados. Y les voy a mostrar solamente donde realmente ustedes, para asamblarlo, donde lo van a pegar. Aquí tengo otro que ya había cortado. Solamente le ponen su adhesivo en esta parte de la lengua. Le dan una caricia al troquel, sobre todo al grande, cuando la cartulina es muy gruesa, para que sea más flexible en el momento de hacer el doblez. Ya tenemos asamblado nuestro sombrerito. Procedemos a decorarlo. Recuerden, el mismo sombrero también puede ser, por ejemplo, el detalle para marcar el nombre del invitado, para decorar sus ponquejos magdalenas. Y también puede ser usado para los pequeños toques que tenemos en nuestra mesa de fiesta. También en una de las troqueles que estamos utilizando hoy, que es para las envolturas de la magdalena, ella viene con dos tipos de envoltura. Podemos usarlo también de varias maneras. Aquí lo usamos en la envoltura. Tenemos la coronita, que le estamos dando aquí tres usos. Como decoración para el envase del caramelo. Como el anillo para la servilleta. Y también para su golosina o su pequeño ponquecito. Cada troquel tiene potencial para que hagamos cosas bellísimas. Aparte, tenemos en las líneas de Sisyx, los dollies. Tenemos de diferentes diseños. En este caso, lo usé como la base para mi ponqué. Lo pueden usar como parte de la fiesta. Tenemos diferentes diseños. Y recuerden, variándole solamente los colores y la manera como ustedes usen el troquel, le dan un uso diferente. Siempre haremos cosas bellas. Siempre con Sisyx. Siempre con Sisyx. Sisyx. Gracias.